Listo. Estábamos viendo nosotros el tema de la función expresiva. Alison, le voy a dar un breve resumen de lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? En lectura crítica, Alison, vamos a ver los tres niveles de lectura. El nivel más básico, que es el literal, luego vamos a tener el nivel inferencial, y luego el nivel crítico, que el nivel crítico es en donde vamos a juntar todos estos otros dos niveles, y vamos a poder realizar análisis de los textos literarios y no literarios. Dentro de esto, Alison, tenemos que volver a entender el tema de lo que es la comunicación, y de que nosotros siempre comunicamos para expresar algo a las demás personas, donde tratamos de persuadirlos por medio de este discurso oral y escrito para que las personas puedan entender y puedan captar las ideas, sentimientos, sensaciones que nosotros tratamos de compartir, y que en muchos de los casos tienden a que nosotros obliguemos de cierta manera o les persuadamos a las demás personas de hacer algo a nuestro favor. Como por ejemplo, el que compren el libro, o que como por ejemplo compren ese celular y no otro, o que por ejemplo se compren un jean en Zara que cuesta 45 dólares, cuando en la marín cuesta 12 dólares y es el mismo jean, aunque no con la etiqueta. O que vayamos a comprar uno en Forever 21, me parece que es, y no en, no recuerdo cuál es esta ciudad de los jeans, pero está por vía Alatacunga, por allá están estas ferias de los jeans. Quinchapincha, es a donde se fue el Kike Javi, compraron los jeans para ver cuál de los dos jeans era mejor, el que había comprado en Zara, o el que compró allá por 15, 17 dólares me parece. Entonces, eso es lo que estamos viendo en lectura crítica, Alison. Y nosotros ya habíamos visto la primera función del lenguaje, que era la función expresiva. Esta función expresiva tiende mucho a ver lo que es en la publicidad, en la comunicación, en el que compremos nosotros este termo y no otro, en el que compre yo este celular y no otro. Esa es la función expresiva del lenguaje, donde a través del discurso, a través de las palabras escritas o habladas, yo le trato de persuadir a la otra persona para que haga algo, ¿sí? Y ahí estábamos viendo el tema de la publicidad, que lo usa mucho la publicidad, y también el discurso político para persuadirnos de que nosotros votemos por A o B candidato en las elecciones, o escojamos a A, B, C, D, E, F, G, candidato a la asamblea. Ahora, el día lunes habíamos entrado a ver la función expresiva del lenguaje. Y a manera de resumen de lo que habíamos visto y habíamos escrito el día lunes, es que la función expresiva tiende a comunicar a otros los estados de ánimo, emociones o sentimientos del emisor. Es decir, si está alegre, si está triste, si está preocupado, si está contento, cuando nosotros queremos mencionar una sorpresa o solamente queremos emitir nuestros sentimientos. Y nosotros ahí apelamos a algunas características y algunos gestos que nos permiten que las demás personas puedan notar lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento. Así que bueno, con Polet que está aquí en clase con ustedes desde casita, gracias por encender la cámara, aunque les veo lagueados a todos. ¿No se mueve? ¿O soy yo? Creo que es por lo que estoy... Deme un segundo. Es por eso. Ok, ya sé por qué. Listo. Entonces nos vamos a ir a la pizarra y vamos a ir anotando ciertas cositas. ¿Ya? Listo. ¿Está lista, Polet? Vamos a ir anotando, ¿ya? Alisson, para lectura crítica vamos a necesitar un cuaderno de 60 hojas a cuadros o una carpetita con hojas a cuadros para que usted vaya archivando todo lo que vamos viendo en clase. ¿Sí, Nopole? Un cuaderno a cuadros, ¿verdad? ¿Sí? ¿A cuadros? Un cuaderno. Eso, Alisson. Un cuaderno a cuadros de 60 hojas o una carpetita con sus hojitas a cuadros para que vaya archivando todo lo que vamos viendo en clase. ¿Sí? Un cuaderno a cuadros grande o una carpetita con sus hojitas para que usted vaya archivándolas ahí. Tiche, de lo que son líneas. ¿Tiene un cuadernito a líneas? No hay problema, Alisson. Ya. Ya. Y para lengua, eso sí, no se olvide, para lengua y literatura que tenemos mañana, eso sí es un cuaderno a líneas. ¿Sí? De una línea. Esa era de 100 hojas, ¿no? ¿Cierto, Polet? Guarda el teléfono, Polet. Ya acá ya no usamos. No, acá ya no usamos el teléfono. Ojo. Cuando ya estemos aquí en clase, ya no usamos el teléfono. ¿Sí? Ojo, para todo el mundo. Perfecto, entonces estaba como subtítulo, función expresiva de lenguaje. Sí, para que los muchachos que están en la casa lo logren copiar, porque no han estado copiando. Bueno, ya les vamos a tomar lección a los muchachos. Ya vamos a ver quién ha copiado y quién no ha copiado. No, no, no se olvide de poner la fecha. Hoy estamos miércoles 6 de octubre del 2021. Hoy vamos a anotar cuáles son las características que debe tener la función expresiva del lenguaje. Cuáles son esas características principales de las que se vale esta función para dar a comunicar lo que necesitan, ¿no es cierto? Lo que deseamos dar a comunicar en este proceso de emisor, mensaje, receptor, canal, código, idioma y también el feedback que lo habíamos visto. La primera característica es que esta función se vale del tono de voz. Esta función se vale del tono de voz. ¿A qué me refiero con el tono de voz? El tono de voz, suavito para que usted se duerma, para que usted vuelva a pensar que son las 6 de la mañana. O su tono de voz alzando y contagiando de energía para que usted se despierte, se active y esté ahí bien atento a copiar en sus anotaciones. ¿Se da cuenta cómo cambia el tono de voz? O cuando nos ponemos nerviosos, comenzamos a repetir ciertas palabritas, ¿no es cierto? Y eso nos pasa más cuando estamos mintiendo. Cuando las personas están mintiendo, tienden más a titubear, a repetir las palabras que a no saber qué es lo que va a decir. El tono de voz juega mucho cuando usted está mintiendo. Y es por eso que el papito o la mamita, nuestros papitos o nuestras mamitas, saben cuándo mentimos y cuándo no. ¿Ya? Ellos son muy pilas porque se dan cuenta de que cuando nosotros estamos mintiendo, no podemos, nuestras ideas no salen y no se juntan las ideas. Y otra de las características que usa esta función expresiva del lenguaje es la entonación al emitir una idea. La entonación al emitir una idea. Y esto tiene que ver mucho con el tono de voz también. Porque si yo emito una idea y la hago muy bajito, muy bajito, muy bajito, es porque no estoy seguro de lo que yo estoy tratando de transmitir. ¿Sí? Y se ancla a la primera porque yo estoy nervioso. ¿Sí? Tanto la entonación y el tono de voz van de la mano. Van de la mano. Y usted está seguro de lo que va a decir. Sí, juro. Sale durísimo. Pero si no estamos seguros, pues va a salir así bien tímido. Como cuando nos vamos a declarar a la chica que nos gusta. Y eso les pasa más a los chicos porque los chicos son los que tenemos que declararnos. No las chicas. En este caso las chicas no se declaran. ¿Por qué? No sé. Pero a nosotros nos pasa. De que estamos tratando de decirle, oye, ¿quieres salir conmigo? Y pasamos una hora y media tratando de decirle eso. Y a la final no le dijimos. Porque estábamos nerviosos. Y el tono de voz y nuestra entonación juegan ahí. Y la chica dice, ¿y por qué estás nervioso? Y usted le dice, es que te quería decir algo. Pero no estoy seguro. Y ahí siguen dando vueltas y vueltas y vueltas de ese carrusel, de ese ciclo. Y a la final no le dijo. Porque ya llegó el tiempo de que usted le vaya a dejar a la chica en la casa. Porque ya se acabó el tiempo. ¿Se dan cuenta? La tercera característica que tiene que ver la función expresiva del lenguaje es la siguiente. Es los gestos. Y esto va anclado a la postura corporal. Los gestos y postura corporal. Esa es otra de las características. Los gestos. La mirada. La mirada dice mucho. Yo noto ahorita que Esteban está súper concentrado. Pero si le digo que nos dé un ejemplo de la primera característica, capaz si no. Porque no le veo muy bien si está viendo a la pantalla o está prestando atención a quien está a la izquierda. O a la derecha que regresó hace ratito a ver hacia su izquierda. ¿No es cierto? Estaba viendo para allá. Entonces, miren cómo los gestos y nuestra postura corporal también dice mucho. Por ejemplo, Tienen y Dani, no puedo decir si están o no prestando atención porque tienen apagada la cámara. Y si no la encienden en cinco segundos nos vamos a ir a sala de espera y no van a volver a ingresar hasta la próxima clase. Y la próxima clase voy a tomar lección. ¿Ya ven? ¿Y cómo vamos a decir? Y ahí encendemos la cámara. ¿Se dan cuenta? Dígame, Dani. Estaba copiando, tío. ¿Seguro? ¿Y en dónde está copiando? ¿En el celular o en el cuadernito? En el cuaderno, tío. En el cuaderno. Ya ven. Pero si copiamos en el cuaderno, no apagamos la cámara. Eso. Ya ven. Así funciona. ¿Se dan cuenta? Esto es como el juego del calamar. ¿Sí se dan cuenta? En el juego del calamar también les amenazaban con la vida y ahí sí la gente corría. Entonces, no se olviden que estas son las características principales que tienen que ver mucho con la función expresiva del lenguaje. Cuando nosotros nos sentamos, ustedes no van a poder ver, pero Polet sí en este momento. Cuando nos sentamos así en las bancas es porque estamos aburridos. ¿Sí? En cambio, si usted muestra una postura corporal adecuada, se sienta bien, no va a sentirse aburrido y no va a entrar el sueño, no va a entrar Morfeo, no va a entrar Dionisio a nuestro ser y se va a apoderar de nosotros para que nosotros no prestemos atención. Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta en el discurso escrito, porque estas tres características tienen que ver mucho con la transmisión oral cuando estamos de frente. Pero en el discurso escrito tenemos que tener en cuenta que son algunas de las cosas, ya las habíamos anotado, ¿no es cierto? Como los signos de exclamación, los puntos suspensivos, el uso de diminutivos. Y cuando hablo de diminutivos, le vamos a preguntar a Joel, ¿qué son los diminutivos, Joel? Sí, ya no me acuerdo, teacher. ¿Por qué? ¿No se acuerda? Ya muchos años que me dijeron. A ver, Joel, ¿de pan? Pancito. Eso. ¿Tienen de flor, el diminutivo de flor? Florcita. Muy bien. Dani, ¿de carro, el diminutivo? De carro, dijo Tichak. De carro, 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 con C de casa. Ah, cardito. Cardito. Muy bien. Esteban, ¿de lápiz? De lápizito. Alison, ¿de nube? Nubecito. Nubecita. Y Polet, ¿de...? Árbol. ¿Con tilde o sin tilde? Muy bien. Arbolito es sin tilde, ¿ya? Ahora, Joel, ¿qué le causa a usted si en vez de árbol, si en vez de pan, flor, carro, lápiz, nube, el autor usa estos hitos y estas hitas para realizar un texto? ¿Qué le produce a usted si se encuentra con estas palabritas, con estos diminutivos dentro de un texto? ¿Qué sensación le traería? Una sensación con esas palabras en un texto. Ajá. Normal. Normal. ¿Pero será lo mismo, Joel, por ejemplo, me voy a la escuela o me voy a la escuelita? ¿Cuál le suena más tierno para usted? Escuelita. ¿Ya? Cuando nosotros usamos los diminutivos, tratamos de enternecer, de que sean más, oh, ternurita, ¿no es cierto? De que sean más cariñosas las cosas. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, Kenen, ¿cómo se va a referir a, por ejemplo, a, a ver, me va la idea. Kenen. Bueno, si ya regresa la idea, retorno con Kenen para que nos dé el ejemplo, ¿ya? Se fue, despegó el avión, no sé a dónde, rumbo a dónde, pero despegó, ¿ya? Muy bien, entonces, los diminutivos, en los, el uso de los diminutivos, en los textos escritos, denota mucha más ternura, mucho más cariño hacia las cosas o acciones. Por ejemplo, se fue al bosque donde habían conejitos. ¿Sí? O sea, yo con un conejito blanco que usaba un sombrero negro. Usted ya se lo imagina al, al conejito puesto ese sombrero negro, bien cariñoso, cuando se acercó de repente y este conejo sacó sus afilados dientes. Ah, ahí ya no lo ve tan cariñoso, ¿no es cierto? ¿Cómo cambian las imágenes y cómo se va jugando con el tema de las características? Gracias a los diminutivos. Y también puede ser para agrandarnos, ¿cierto? En vez de pancito, para agrandar, Dani, ¿cómo lo hacemos? En vez de diminutivo, el aumentativo, ¿cómo sería? Panzote. Muy bien, panzote. ¿Con Z o con C? ¿O con S? Con S. A ver, googlelo, googlelo rapidito. Vamos a ver. Es con S, creo. Seguro, ¿cómo le salió con S? Esteban, en vez de florcita, el aumentativo, ¿cómo sería? Sí, tícheres con S. Flor Sota. Flor Sota. Gracias, Dani. Flor Sota. Ya, en vez, Joel, en vez de carrito. Camión. Camión. No, Joel, carrote. No, no es el... Más grande. ¿Mande? Que es más grande el camión. Pero es carrote, Joel, porque tiene que usar la misma raíz, no se olvide, el mismo morfema. Lo único que cambia es el lexema, que es la terminación, ¿sí? Esteban, en vez de lapicito. Lapisate. Se dan cuenta, mantengo la misma raíz o morfema y solo cambio el lexema, ¿sí? Ya se han olvidado de esto. A ver, vamos. Alison, en vez de nubecita, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Eh, a ver, nubecita. Para agrandarle, Alison, para que la nubecita sea bien grande, ¿cómo sería? Nubecito. Nubesota. Nube sota. ¿Sí? Y, Poled, en vez de arbolito. Árbolito. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo va jugando el tema del lenguaje? ¿Sí? Voy a borrar esta partecita, espero ya la hayan copiado. Si no, igualmente está grabado. Ahora, continuando con esto, tenemos que tener en cuenta que hay tipos de textos que cumplen la función expresiva del lenguaje. Y también medios que utilizan los textos para cumplir con esta función. Es común, por ejemplo, encontrar en la literatura, lo que les decía el día lunes, en la poesía, en la novela, en el cuento o en el teatro, textos o discursos que cumplen una función expresiva. La poesía, que a ustedes tanto les disgusta porque usa tantas figuras literarias que no sabemos cómo poder reconocerlas. Porque, claro, una se parece a la otra y la otra se parece a la otra que sigue. Pero todas tienen una diferencia. Por ejemplo, la poesía es un excelente medio expresivo para dar a conocer las emociones, las sensaciones, el amor, el desamor. Lo lindo y lo bello de esta sensación y también el trago amargo después de una ruptura. La poesía usa metáforas y otras figuras literarias para dar fuerza emotiva a lo que se pretende comunicar y para transmitir por medios alternos aquello que sería difícil expresar de manera directa. Sin embargo, también se puede usar un lenguaje directo para expresar este tipo de mensajes expresivos. Como yo les decía, por ejemplo, ¿por qué en vez de decirnos el rojo carmesí de sus labios y la luz cuan fulgurante de un atardecer de otoño es ella? ¿Se dan cuenta las figuras que usa estos dos versos? Para decir, ella tiene un rostro tan bonito. ¿Por qué el autor no prefirió decirlo así, sino asá? Es por el tema de la poesía. De que usamos más adjetivos y tratamos de estimular el uso expresivo del lenguaje. Entonces, lo siguiente que vamos a poner ahí. La poesía, perdón, la literatura, hace uso de la función expresiva del lenguaje en torno a la poesía. ¿Y a qué más teníamos? A la novela, wow, las novelas son maravillosas. El cuento, poesía, novela, cuento, o el teatro. El teatro también usa un montón esto de la expresiva. ¿Sí se han visto a Carlos Michelena? El teatro también, especialmente el teatro callejero que muestra la realidad tal cual es. Usa mucho la función expresiva del lenguaje. Por ejemplo, Carlos Michelena, para expresar sus emociones, usa las máscaras. Y a partir de eso, él cambia su tono de voz y la entonación al momento de emitir su idea. Él trata de compararse o de hacer una voz semejante a la del personaje que está interpretando. Usa recursos literarios para enfatizar las emociones a transmitir. ¿Ya? Váyale copiando esa partecita, por favor. Esta función expresiva. ¿Sí? No todos los textos literarios. Por ejemplo, la historia, no, la historia es un poco más lineal. ¿Sí? El tema de algunos textos, por ejemplo, la filosofía. El mundo de Sofía, que fue el texto de filosofía que yo leí cuando estaba en el mismo curso en el que usted está. No, no genera una emoción, si es que no es una novela como tal. ¿Sí? Una novela que narre una historia. Los libros de filosofía o los textos filosóficos tienden más a contarnos la historia tal cual es. Desde una linealidad. No tiene estos altos, estos picos altos, bajos, que sube, que el suspenso, que el drama, que la alegría, que la tristeza. ¿Sí? Existen también, de hecho, textos no literarios que también pueden cumplir esta función. ¿Sí? Pueden cumplir la función expresiva del lenguaje. Uno de ellos es la carta. ¿Quién no ha escrito una carta? Para poder poner y plasmar ahí. O los diarios, nuestros diarios personales, cuando le contamos ahí, querido diario. Hoy, miércoles 6 de octubre del 2021, cruzando la calle, me encontré. ¡Pam! Pam, 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 y comienza a contar las emociones. ¿Sí? O iba cruzando la calle y percibí un aroma a chocolate. Ese aroma a chocolate me recordó los atardeceres que viví en el verano pasado. ¿Sí? Y esas cartas que, ojo, no son textos literarios, también tienden a transmitir sensaciones. ¿Sí? Y eso es lo último que vamos a dejar enunciado para poder retirarnos a la siguiente hora. Los textos no literarios, como la carta, también... También hace uso de la función expresiva del lenguaje. ¿Sí? Tenga muy en cuenta, la carta no es un texto literario, ¿sí? Pero también hace, cumple la función expresiva del lenguaje, al momento en que nosotros la redactamos y transmitimos emociones. ¿Sí? Porque en muchas de las ocasiones la carta, al no ser formal, le ponemos, de mí para ti. Y ahí comienza, ¿sí? A tratar de conquistar a esa otra persona. ¿De hecho? Con esto nos vemos el día lunes. Dios mediante para terminar las tres funciones del lenguaje. Vamos a ver la última función del lenguaje, que es la más seria, que se la usa tanto en los textos académicos...